9 Soldados del reino Underside 821 1819 Piciando quemando rolando en los barrios de los fresnos Las guerras van y vienen pero mis soldados siempre serán eternos Esta siempre ha sido la idea, ponga ese trucho y escuche pa' que lo vea Como se levanta, sabes soy de santa Soldados rifan, rifan loco pa' que se espanta Estoy en pie de guerra en contra de cabrones que no gusten de esto Aquí les canta y rima a ese pinche loco neto Pues del reino soy, de aquí no me voy Bandillero, callejero, loco, eso es lo que soy Underside, Riverside, puente trucho, esto es lo que hay Armados hasta los huesos, abriendo fuego aquí en el mal Trucha mi conecta, como te revienta Soldados y under locos, somos la mera neta Trucha mi conecta, como te revienta Soldados y under locos, sabes que representa Yo vengo abriendo fuego, directo desde el reino Soldado levantando el movimiento, sabes que soy sincero Aquí cotorreando con los compas en el fresno Puro enfermo, sabes que a veces yo no duermo por andar Parrandeando con la raza, fiesta en casa Esto nunca para, Underside, los soldados te disparan De mi casa enferma la conecta en la sultana Así es como no, cabrón Borrachera y peliqueando, esto está chingón Esto es lo que sale de mi estado Nuevo León Para que veas quien rifa en esta canción Yo Simón, cabrón, 18, 19 Underside la conecta Y no hay quien nos pare, wey Me vale verla Somos los pelones, locos pandilleros Trucha, nacidos mil callejeros Mis carnales van primero, bien firmes como este cerro Aquí en mi barrio, zona azul de los pañuelos 8, 2, 1, conecte con el reino Puro pinche veneno, directo pa' tu cerebro Puro pinche soldado, de la mente mal viajado Puro pinche pelón, en los jales bien rifado De las calles adueñado, nacido regio montano Yo soy un pinche cholo, 100% mexicano Jaim na la soldi, si yo bien rastrillado Pa' que vayan sabiendo, quedó el todo por mi barrio Pues en estas calles fue criado y estudiado Esa fue mi escuela, por eso soy un maleandro El ritmo intenso, se da en el preso El ritmo intenso, se da en el reino Por los pelones, levantan esto Yo ando mis carnales, así ya la vivimos Con todos estos compas que hago ameando sobre Simón En esta pinche rola, levanto un par de placas Una de santaca y por otra de apodaca Soldados del reino, alianza con la jueces Un maratón de cabrones que levantan siempre el 13 Pa' todos esos rebas que nos quieren dar pa' abajo Siguen a su madre, pues les va a costar trabajo Chale, si quieres bronca, pues dale Esto aquí no vale, mira, tengo un chinga madre al de carnales Mi gente presente, delincuentemente Te mandan a la verga como el águila de la serpiente De geomontanos, siempre listos pa' la guerra Trucha, porque te ponemos bajo tierra ¿Qué onda pinche cholo? Ya saca la hierba Chao, manda a esos chavalas a la verga Este es el conecte más locote que ha subido La ribera conectando con helado bajo Simón Apodaca, municipio de un chingo de pinches gangsters Trucha que estos vatos en la fleta Donde anden espinosa, entra el juego Y hasta santa que se arme Sobrexpresa ese humo de la hierba Que me eleva y me eleva y me voy Con los del reino a conectar en mi estado Nuevo León Las rolas que salen de nuestra voz pa' mi bandón Pa' la clica y pa' toda mi mexicanación 8-21, la 18-19 Puros pelos de mañacos que en el tramo cargan suerte Mira, ese hora, ese ábrete que pase este Loco, espinosa, levantando la ribera y la US Vale, verga, carnal, tú y tus sueños no me importa Ponte el tiro, levas que los pandilleros que decorra En mi barrio, monte, representa 13 de familia, se respeta, loco Sigas para santa, en donde te espantan Soldados del reino y la US, cómate, salen alas La hierba santa, la dura te clava Todo entrincado, grabando en la sala De corazón para toda esa gente De chingar la mente, esta rola demente Puro delincuente, puro pelón loco ¿Qué onda loco, rosca? Quítale los cocos Música de barrio, realmente pandillera Ese lado bajo junto con la ribera Ocho, dos, uno, dieciocho, diecinueve ¿Qué onda cabrones? Pararnos nadie puede Desde Monterrey, escucha esto, güey Puro gangsters locos, somos la ley Mi compa chava, prende la grava Conecta maniaca, envidienos chavalas El ritmo inmenso, se da en el resno El ritmo inmenso, se da en el reino Los pelones, levantan esto Sigo haciendo el son, generación por generación Cholada y conexión, con estilo de firmeza Arrapada en la cabeza, pasame una cerveza Es que ando bien seco, traigo la raíz De un vato tamaulipeco Sigo en la loquera, peco y peco Sigo de pacheco a teco, a la presa yo la checo Es mi modo de vivencia, tiro mi demencia A los levas no tengo paciencia Por las noches ya no duermo, está sucia mi conciencia Por la delincuencia, pero no es organizada Me junto con toda la plebada Radico en praderas de enramada Santa Cata y Apodaca haciendo un rap de gangsta Y hasta la conecta, sonido de escopeta Soldados y los hueses se respeta Así es vato neta Neta, neta, mira, mira, mira lo que venga Venimos ya bien firmes de los tres a la cabeza Ahora de este lado venimos conectados Haciendo nuestras rolas para todos mis paisanos Les digo yo de loco, ya sabes de ese lado Pero con Londersa, ya tú sabes de este lado Le damos para arriba, subiendo escalones Con esto los pelones, ya tú sabes bien cabrones Y si quieres problemas, ya sabes donde estamos Con 8, 2, 1, ya sabes vengo conectando Con la Riverside, ya tú sabes de este lado El ritmo inmenso se da en el reino El ritmo inmenso se da en el reino Por los pelones levantan esto El ritmo inmenso se da en el reino levantan esto